¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Ciudadanos y ciudadanas imperiales, en este video vamos a estar hablando del Inside Star Citizen, así que sin más, vamos a poner manos a la obra. En este Inside nos hablaron acerca de las venideras y flamantes armas que poseen cargas de tipo eléctrica y de la nueva aplicación de trading con la cual los usuarios van a poder interactuar entre sí. Por el lado de las armas de carga eléctrica tenemos el rifle Atskan y la pistola Shubarev. Ambos irradian una descarga eléctrica la cual es letal, no solo a quien le sea disparada, sino también afectará a quien se encuentre en sus cercanías, recibiendo diferentes tipos de daño, dependiendo que tan cerca se encontrase. Han estado trabajando en estas armas de manera minuciosa, intentando no dejar ningún detalle librado al azar. El rifle Atskan, a diferencia de la pistola Shubarev, poseerá, diríamos casi lógicamente, un poder mucho mayor, pero también un tiempo de recarga superior, lo que puede dar a nuestros enemigos un pequeño tiempo para tomarse, bueno, una rápida revancha. En viceversa, la pistola poseerá una potencia menor, pero una mayor velocidad de recarga. En esta primera versión la descarga que emitan será letal para sus oponentes, pero en las próximas versiones se buscará que no sean letales para de esta manera poder hacer que el enemigo se desvanezca y con ello poder dar comienzo a la mecánica de cazarrecompensas. Por otro lado, nos mostraron la nueva aplicación con la cual los jugadores podrán pasarse créditos o méritos mediante el movilass. Como se observa, será bastante sencillo, solo bastará con buscar el nombre del jugador al que queramos pasar estos créditos o méritos, elegir la cantidad y solo restará enviarla. Claro que no todo es color de rosa y como vemos en las imágenes habrá que pagar un pequeño impuesto por la transferencia el cual irá a la cuenta del mismísimo emperador. Es la vida misma ciudadanos. Esta suma de dinero que queramos transferir podrá ser enviada independientemente si el jugador al que se la pasamos está conectado o no. Esta será la primera interacción de dicho sistema. En un futuro próximo podremos no solo enviar créditos o méritos, sino también bienes o artículos y por estos a cambio recibir otros bienes o en su defecto créditos de juego, generando así un comercio entre diferentes jugadores el cual incluso podría verse en tiempo real en la pantalla misma. Con todo esto realizado en una próxima etapa se podrían enviar o intercambiar naves e incluso mercancías. Hasta aquí el informe del Insight y como saben hasta el día 2 de junio continúa el Invictus Launch Week el cual espero estén disfrutando, algo que personalmente bueno no he podido realizar ya que por el término de tres días el juego simplemente me crasheaba perdiendo casi la mitad de dicho evento. Actualmente hemos recibido un fix o actualización del parche 3.9.1 el cual llegó para solucionar diferentes cosas y añadir algunas otras como por ejemplo brindar la posibilidad de defenderse a la flota del imperio ante diferentes jugadores generando podríamos decir algo más de jugabilidad con esto aunque claro todos aquellos que lo intentaron luego de esta actualización acabaron en la cárcel o murieron en el intento de ver destruida la nave orgullo de la UE nos referimos al la navegación. Pero no estiremos más este vídeo y hasta aquí llegamos por hoy por lo que si les hemos aportado algo o les ha servido pueden dejarnos su like no olviden suscribirse si aún no lo hicieron recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes de twitch facebook instagram y twitter y nos vamos saltando hacia un nuevo destino pero no sin antes decirles citizens buena vida a todos y si salen al verso vuelen seguro adiós